Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, eh oh, ah. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar de que lo personal es político. Según la RAE, personal es perteneciente o relativo a la persona y propio o particular de ella. Y político es perteneciente o relativo a la doctrina política y perteneciente o relativo a la actividad política. Esta vez la RAE no se lo ha currado mucho, así que nosotras vamos a considerar que político es lo relativo al poder y personal es la capacidad que cada cual tiene para influir en cómo se reparte ese poder. Lo personal es político es un lema que acuñó Kate Millett en los 70 dentro de lo que se llamó el feminismo radical. Como si hubiera algún feminismo que no lo fuera. Significa que los discursos y posiciones políticas tienen implicaciones personales y las actuaciones en la vida personal tienen implicaciones políticas. O sea que si eres feminista en la calle, en la tele, en la administración, en clase, tienes que serlo también en casa, en la cocina, en la cama, en la oficina, en los bares, en la fábrica. Es entender que el feminismo tiene que ver con cómo actúas respecto al cuerpo. Cómo te relacionas con el tuyo y con el del resto. Si lo castigas o lo cuidas. Si esperas que se ciña a patrones impuestos. Si lo vives como un arma o como una amenaza. El amor. Cómo quieres y te dejas querer está directamente relacionado con el poder. Si hay control, celos, dependencia emocional, obsesión por encontrar pareja, empeño en las historias de amor eternas. La manera de querer es poder. El sexo. La forma en que follas es política. Lo es presionar para tener sexo, imponer la penetración, dar por hecha la heterosexualidad, no querer usar condón. El trabajo. ¿Trabajas o tienes empleo? ¿Y en casa trabajas? Los cuidados. ¿A quién cuidas? ¿Quién te cuida? ¿Quién cuida a tu alrededor? ¿Cómo se valoran los cuidados? Eso es poder. Eso es política. Hoy os dejamos con una frase del movimiento feminista. Ni mi cuerpo, ni mi coño, ni mi forma de follar se arrodillarán al sistema patriarcal. ¡Hasta la próxima vez! ¡Que nos dejen salir! ¡Me gusta hacer una bola de...